La vida es muy, muy complicada de cómo se forma y cómo funciona. Cómo funcionan esas cositas que, qué sé yo, ahora vamos a ver. Esas moléculas que, ¿quién las guía? ¿Quién les dice lo que tienen que hacer? ¿Cómo saben qué función tienen que hacer? Porque nadie les dice nada, son moléculas que... ¿Cómo van a donde tienen que ir, a cada parte del cuerpo? Eso todavía no se sabe.